1 de enero de 2016, el primer barco turista que llega al Molle de La Habana. Este año, claro. Se juntan los antiguos con los modernos. La mezcla de contraste, carro antiguo, carro moderno. Esto es Cuba, son los cambios de Cuba. Poco a poco se va anotando. 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 Poco a poco ap mortal, arroba mínimo de 25 razones de la Habana. Esto es Joe Mas이고 y el otro. Bueno, todos a ver. Bueno, el día se empieza. ¡Gracias! ¡Gracias!